Sí, la verdad que en algunos comercios lo que me planteaban es que la situación está bastante delicada, sumar el aguinaldo, el bono y los sueldos que se juntan todos básicamente hacen que la salud económica de algunos negocios sea comprometida. Lo que creemos es que en esos casos donde, como bien dice el decreto, cuando se demuestre que ese comercio está pasando por una situación económica complicada, se puede renegociar y pagar en más veces que en dos cuotas, que es lo que vamos a apelar en muchos casos. Entendemos que el colaborador que trabaja en nuestras empresas se lo merece, pero vemos que en cierta manera que en muchos casos hay una imposibilidad financiera. Entonces, para eso nos vamos a reunir la semana que viene con esos comerciantes que estén en problemas y plantearlo un poquito más arriba para ver cómo podemos pagarlo, pero en una manera de que nos sirva a todos. Bueno, el gobierno de la provincia anunció ayer el ahora PYME, ¿eso sirve, ayuda? Sí, por supuesto que sirve. Es para negocios, como lo dijiste, son PYMEs, pero la ayuda financiera que te da la venta de cheques con una tasa lógica es muy importante. Hoy trabajar con los bancos en forma directa es muy caro y hacerlo a través del gobierno con que el gobierno ayude a las PYMEs a mantener los puestos, a financiar ese desfasaje, desfasaje, hace que nosotros lo aplaudamos porque es una herramienta que muchos comercios lo utilizan, la venta de valores y creo que si la tasa baja en esos porcentajes va a ser de un respiro para aquellos comercios que están pasando por una situación complicada.